Muy buenas gente, mi nombre es Darabadam y hoy vamos a hablar de uno de los eventos que tuvo lugar justamente hoy 15 de marzo bueno, ayer 15 de marzo, y que no estaba siguiendo muy de cerca, pero bueno, que era llamativo aquí como veis estoy en la página de Gamatsu, que tiene varios de los eventos que han tenido lugar durante esta semana y de los últimos eventos, el Capcom Highlights, vais a tener un vídeo dentro de poco hablando sobre él sobre alguno de los eventos, ante todo el día 1 hemos tenido el Xbox Partner Preview y también alguna cosilla por ahí me falta por ver el Tokyo Indie Games, porque a mí los juegos indies sabéis que me flipan y quiero echar un ojo pero aquí están los otros eventos, el Narko Kodeng, el Pokémon Presents y aparte de estos, los eventos que hemos seguido hasta el momento son el State of Play de Enero y el Xbox Partner Developer Direct o como se llame y hoy el que vamos a ver es un evento que es este de aquí, The Mix and Kinder Zuni Spring Game Show Game le vamos a echar ahora en un ratito un ojo, pero para que estéis atentos porque estamos justamente en la semana de la GDC entonces eso quiere decir que se vienen unos cuantos eventos adicionales ahí ahora dentro de poco va a haber el Honkai, un evento de justamente este título un evento también sobre Ark y va a haber la Pax X el próximo 21 de Marzo y justamente coincidiendo con este evento el Future Game Show que podremos ver aquí en directo pensabas también que este de aquí, el Sunsoft Is Back ya había sido, pero no, es aún el 29 de Abril, así que aún queda y después de esto ya tocarían los eventos de mayo y junio que sería ya muy hacia adelante, pero todavía faltarán eventos por el medio para ver entonces vamos justamente a ver el evento de hoy The Mix and Kinder Zuni Spring Game Showcase vamos allá pues estamos aquí en YouTube y lo primero que hay que saber es lo que pone aquí arriba, 60 nuevos videojuegos en este evento habrá que ver cómo es en 14 minutos, entonces lo vamos adelantando más o menos por aquí y vamos a hacer más o menos como venimos haciendo con el resto de eventos hasta el momento mezclando un poquito de momento de comentario con acelerar la pantalla porque como veis es un evento de dos horas y media prácticamente y no vamos a estar aquí dos horas y media porque si no no sería un resumen, sería el evento completo así que vamos allá vale, esto sí me parece interesante esto pasa mucho con los eventos este evento va a incluir una página de Steam en la cual puede incluso haber demos vale, estad atentos a esto vale, tiniurl.com barra mixspin vale, esto es importante vale, y aquí tenemos los diferentes títulos que van a ver por cierto, he visto mucho título anunciado por Twitter de Maximum Entertainment así que supongo que alguno estará aquí vale, empezamos con el primer título a ver si es una World Premiere o si es un estilo Jeff Keighley interesante tiene un estilo un tanto raro no sé muy bien es que es raro directamente no es ni chulo ni es raro es un estilo raro porque es lógicamente cartoon pero es como raro porque a nivel visual no es muy allá la verdad y jugable tampoco, no tiene muy buena pinta la verdad caza, cocina y evoluciona ¿esto será de los de Atomic Crops? pues no, no sé si serán de los de Atomic Crops pero Game Peel no lo conozco para nada no conozco para nada en el estudio vale, jugará el este este os lo recomendé durante las anteriores Tinders Fest este es muy bueno creo que la mejor mecánica que tiene es la de fusión de cartas lo cual te permite tener diferentes estrategias aún teniendo cartas variadas la fusión me parece que es lo mejorcito que tiene el juego funciona muy muy bien lo segundo mejor que tiene es la capacidad de moverte por el escenario tienes la posibilidad de moverte por todo el escenario en cualquier momento el problema es que te persigue una mano y puede ser peligroso Zed Cillions creo que se llama este título a mí me gusta bastante a mí Zed Cillions me gusta mucho vale, esto es una exclusiva por lo tanto es un título que ya está anunciado que va a tener un trailer en exclusiva entiendo me recuerda mucho a un título que estaba el año pasado que no tiene nada que ver pero lo que es la idea de lo que viene a ser el francés el mosquetero francés el año pasado había un título que justamente era de una mosquetera que era muy físico y este es como muy 2D con un aspecto visual que me parece flipante la verdad este me está gustando mucho lo que se ve en este título la verdad buena pinta tiene pero parece casi que es como más niveles estilo puzzle es como supera este nivel que una aventura en sí igual estoy confundido pero hay momentos en los que parece que sí que solo supera este nivel puede ser que sea un metro y van que chulada el estilo me gusta mucho me recuerda mucho a los Paper Mario pero Sacre Blue vale y sale para Nintendo Switch y Steam Sacre Blue interesante muy chulo uy este me suena mucho ¿por qué me suena tanto? a ver enséñame por favor quién es el el estudio detrás de esto creo que he visto alguna parte de beta de estos títulos de este título específicamente Robots at Midnight Robots at Midnight vamos a ver plataformas Xbox Series Steam y Windows en general vale y un juego de construir tu casa vale muy a los Sims pero con posibilidad de hacerla circular no sé si esto ya lo tienen los Sims pero me mola me mola van a venir a competar justamente con Life by You también se me hace raro pero supongo que funcionará hay mucha gente que yo creo que lo que más me interesa siempre de los Sims es la parte de construcción de la casa en sí interesante está al menos y puedes construir junto a otros 8 jugadores Vivaland Dreamhouse ahora faltaría ver si tienes posibilidades de hacer más cosas vale ¿este es Dice Folk? no puede ser salió a finales del mes pasado a principios de este si es Dice Folk ya salió y diría que es Dice Folk no pues no es Dice Folk es decir es un juego de rol esto es Dice Folk esto es Dice Folk esto es Dice Folk sí 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 esto es Dice Folk me hace raro ver el trailer cuando ya ha salido el título pero bueno ah no Die in the Dungeon este me suena un montonazo pensaba que era Dice Folk es muy parecido a Dice Folk Project Tower vale parece muy en estado alfa este título muy cercano a la cámara por encima este me ha molado mucho la verdad no me creo nada el gameplay lo de que tenga reflejo el suelo no me mola nada está copiando a un título que salió hace poco para Playstation no me sale el título porque pero este estilo me suena mucho a un título que salió hace poco en Playstation y no sé si llegó a funcionar bien pensaba que iba a ser más el típico juego multijugador de varios personajes en el que habría que defender torre pero es raro me parece interesante la parte de de hacer un Kirby un Kirby eh de del horror no del averno con aliens y tal Kirby siempre funciona eso sin duda Project Tower para el tercer cuarto de 2024 y saldrá en Epic Steam y Playstation 5 por ahora vale World Premiere la primera ha sido un poquito allá a ver si este es un peli mejor Silent Bob Jay es un Betemap me gusta que hayan vuelto me gusta tanto que hayan vuelto los Betemap de este corte 2D clásico ojalá todos los juegos de lucha tuvieran un modo así creo que muchísimos jugadores jugarían mucho más y se divertirían mucho más con los juegos de lucha Jay Silent Bob me faltó el subtítulo Chronic Blunt Punch no me tiene muy buena pinta he de decir no me gusta mucho el estilo visual pero bueno malo del todo no me parece vale es un juego estilo de caza de monstruos este efecto que se le ha dado por meterle a la gente de Buller Hill a los juegos RPG clásicos no lo entiendo en 3D me parece totalmente una locura jugarlo así eso está bien es decir pero no hace falta que lo recalques estaba diciendo que se han intentado centrar en hacer un estilo artístico y visual único que se aleje del estilo hiper realista de los juegos que hay actualmente en el mercado me parece me parece muy buen estilo es que esto es lo que hay que hacer aunque así no está del todo pulido como que dice pero ya únicamente ver que la hierba se ve bonita es que en la mayoría de títulos la hierba se ve como se ve igual en todos y aquí está muy bonita la hierba por ejemplo únicamente con eso tienen mi mini punto el juego un poquito también no de supervivencia pero si de obtener recursos para mejorar lo que vas obteniendo será The Sunder Trips vale vamos con el juego un juego de BMX porque normalmente esto siempre solía ser skate 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 y esto puede estar guay parece que es como mundo abierto mundo abierto me refiero al lugar de pequeñas fases donde hacer puntos parece que es como hacer interacciones en el entorno no me refiero a un mundo abierto enorme me refiero que es ya hay fecha de este vale es el título de René Ruder es Children of the Sun lo mejor que he podado probar yo durante la Steamless Fest de este mes de febrero es buenísimo este título funciona muy muy bien la idea funciona muy 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 bien eres un francotirador que tiene el poder psíquico de poder controlar la bala entonces lo que hay que hacer es matar a todos los objetivos con una única bala el detalle es que la bala puede conseguir diferentes habilidades pero el detalle principal que tiene este título es directamente que cada vez que impacta en un objetivo puedes cambiar de nuevo la dirección funciona muy muy bien y tiran por encima un sistema arcade de puntuación arcade en el cual cada nivel que juegas vas consiguiendo diferentes puntuajes dependiendo de la distancia de la bala si consigues matar a varios objetivos a la vez dependiendo de las cosas que hagas y después tiene cosas a mayores aquí veis eres la bala al chocar puedes volver a apuntar y por ejemplo esto es una habilidad adicional que es que te permite desplazar un poquito la bala de sitio con un relenting está muy bien como dije ya en muchas ocasiones super hot desde la perspectiva de la bala es la leche y por encima es que ostris muchas veces la gente intenta aprovechar mucho las explosiones y estuve viendo a un streamer jugar a este título y le estaban intentando decir no tienes que explotar el depósito de los coches y él se negaba se negaba se negaba se negaba se negaba y se negaba y conseguía hacer los niveles es decir tiene múltiples opciones de resolución lógicamente debido a que tiene un puntuaje tiene una forma de saber que es lo que el diseñador esperaba que fuera óptimo pero mola 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 mucho este título mola muchísimo sale el próximo 9 de abril creo hasta la demo aún disponible aprovechad y probadla es buenísimo Thunderful y Whiskey Project Mara supongo que será que llega a nuevas plataformas creo que estaba en Switch llegará a Xbox y Playstation no sé a qué más llegará creo que estaba en Switch y en Steam entonces entiendo que llegará a nuevas plataformas Thunderful el año pasado estuvo muy fuerte tuvo BioFounder tuvo Project Mara muy buen le estás quedando buen sello a ver si estos sellos indies que no tienen tanta presencia como devolver empiezan a hacer bien las cosas y seleccionar muy bien los proyectos vale no está en Nintendo Switch mira el 16 de abril sale para Playstation 5 y estaba en Xbox vale estaba en Xbox sale para Playstation 5 Playstation 4 y Nintendo Switch el 16 de abril el Project Mara hay algo que me gusta y hay algo que no es como que tiene un estilo las texturas son pixel aposta pero es que se mira bien es rarísimo es muy raro normalmente esperarías un blur en la parte de atrás con ese pixelaco que tiene la textura da muy guay me gusta mucho el estilo es rarísimo pero me gusta mucho me gusta muchísimo el estilo porque es como que se nota que quiere recrear un estilo de textura pero a la vez se ve de maravilla Phantom Fury muy chulo 23 de abril vale juego de vista isométrica pero de disparos si no es de móvil este título va a tener una versión de móvil porque ostris lo parece mucho Freedom Game Survival Nation Los Horizon me ha recordado a Left 4 Dead 2 cuando el tank lanza coches no me llama la atención este como se ve 16 prejugadores en un BT Map no no me llama mucho la atención me gustan los BT Map pero los BT Map de estilo 2D de avance lateral los de este estilo no me gustan nada vale y World Premiere por ahora la segunda estuvo bastante bien la primera me vamos a ver a por la tercera a partir de aquí se decide todo Raw Fury Fury Studios enseñan un nuevo Kingdom pues de esto vais a tener dentro de poco bastante contenido en el canal hablando de algo parecido al Kingdom que viene a ser el Kinitsugami de Capcom vale creo que vamos a incluir épocas ahora Call of Olympus Kingdom to Crown vale es decir juego multijugador de Kingdom ambientado en el Olimpio buenísima esta noticia locurote locurote vale juego táctico Super Hero turnbasset este creo que estaba anunciado pero se había anunciado y tenía un aspecto horrendo ahora tiene mucho mejor ese aspecto la verdad incluso la parte de las ilustraciones de los aliados de los personajes está muy chula la de los enemigos no la de los aliados está muy muy chula me parece que este se había anunciado y que va mejorando un poquito a poco esta parte de aquí claro no la veis un minuto le voy a dar para atrás para que podáis verlo esta parte de aquí de los aliados se ve muy muy chula la de abajo donde estaba yo se ve muy muy chula la ilustración que tiene la de los enemigos no pero la de los aliados se ve muy chula vale me vuelvo abajo de nuevo se ven costuras por aquí como que es su primer título no es malo pero bueno se le ven las costuras en el tutorial se le ven las costuras directamente me gusta mucho el combate movilidad me mola hay parte de animación que no me flipa tanto pero combate habilidad me gusta eso de que sea distancia pero no me mola una UI muy intrusiva por cierto es excesivamente intrusiva en la parte de abajo están los amuletos que normalmente se ponen en la parte de arriba tienen mucha cosa que es a nivel visual a nivel visual de que se nota que no debe de ser un estudio indie primerizo o que no tienen mucho control con las UI o algo así a nivel jugable parece que está chulo si pasas de alto un poco las animaciones la ilustración está pasable se ve chulo con una estética cartoon o pad vale y hay demo en este old school games me suenan bastante vale los jefes tienen dos fases es un boss fight como no me sale ahora mismo no sé si es boss fighter o es juego de rol estilo shows like nano apos no sé si anunciarán algo de este título o es solo como una semipromo igual para VR no estaba anunciado sí supongo que es la versión VR lo que están anunciando pensaba que ya estaba anunciada supongo que sí ya estaba anunciada qué chulada me gusta mucho el estilo de esto habrá que ver ahora en gameplay pero me mola el estilo que hay está chulo undead west ¿por qué los indies se quieren inspirar solo en indies y no dicen en otros títulos en los que se inspiran igual es porque piensan que se queda muy grande decir que me comparo por ejemplo con bueno es que tiene mucha estética de downless no me convence mucho a nivel visual es decir no me disgusta pero no me convence yo creo que esto me acaba saturando si juego mucho tiempo pero está guay está guay me parece que no acaba de brillar porque yo creo que esto no tiene como un sentido estético del motivo por el que usa los rojos por ejemplo hay otros títulos que esto lo hace mucho mejor se nota que está copiando estilos home down deadly sense me gusta mucho este me gusta mucho más a nivel visual que el anterior se nota como un poquito más propio con algunas ideas que desde el punto de pista sobran pero bueno está chulo el flappy bear me sobra mucho es que mira voy a decir una cosa este me parece mucho más copia a nivel mecánica que otro título que el anterior título pero mucho más original a nivel visual y el otro me parecía mucho más original a nivel mecánico y mucho menos a nivel visual pero es que también parece que este hace una mezcla muy muy chula tiene demon este interesante vale esto ya sé lo que es self loss esto lo hemos hablado va a salir para nuevas plataformas vale va a salir para nintendo switch y playstation cosa que no estaba confirmada hasta el momento vale que es self loss es un juego aventura narrativo desarrollado por dos hermanos rusos solo dos personitas que tiene como una pequeña estética es muy estilo wind waker o al menos a mí me lo recuerda al navegar con esa con esa con ese barco y que parece que mezcla puzzles con aventura viene a ser prácticamente un tiene muy buen aspecto visual mola mucho cuando usa el barco la parte de combate que se vio no mola tanto es como que es mucho más decorativa pero no no está mal no está mal es como que se mata muy muy sin con poca interacción es como más resolver el problema que pelear en sí vale y aquí tendrían que anunciar justamente playstation 5 xbox series y nintendo switch pensaba que 4 también que calidad solo le falta un poco de 200 animaciones este vale ya creo que ya me es el título y creo que es la segunda vez que pasa exactamente lo mismo es un título que cuando lo ves que manejas a la ardilla y la ardilla tiene esa mecánica tan un poco ortopédica es como va que estás enseñando pero cuando te ponen con la arma a la ardilla es como guay hasta mola es rarísimo es muy raro a mí lo que más me flipa es justamente plataformeo este ya me lo conocía ya me lo conocía mola eh este mola squirrel with a gun vale para steam playstation 5 y xbox series era no ponía one no ponía xbox sin indicar one o qué interesante igual es one y series este me parece cedrillions pero no sé si es cedrillions tiene un estilo muy parecido al de cedrillions es cierto que es entre primera persona pero ostrip el estilo es bastante cercano al de cedrillions alienígenas es parciales hasta hay cartas y todo a mí este no me llama la atención entiendo que también es roguelike no entiendo muy bien qué tipo de juego es por ahora creo que ese de todos es el que no he entendido parece que es roguelike que vas recogiendo pequeños camaradas por el camino que te enfrentas a diferentes tropas me pierdo mucho no entiendo muy bien la idea del título wild bastards me suena bastante este título ah vale esto ya sé cuál es es el el betemap de justamente que iba a tener una actualización DLC gratuita con razo el double dragon creo que es con survival mode añade un personaje modo survival esto es lo que digo que pienso que deberían de añadir todos los títulos y no es broma si tienes un juego hecho de peleas de uno versus uno no hace falta que hagas un modo perfecto de betemap no hace falta que hagas un título betemap perfecto pero ostris que te cuesta que te cuesta pasar un steel fighter 6 o un tekken a una partida betema no es que nos van a decir que es muy cutre ¿qué? ¿quién? double dragon gaiden rise of the dragons vale DLC gratuito interesante muy buena esta no sé qué decir del estilo artístico porque hay momentos que me flipa mucho y hay momentos que me deja indiferente uy esto me mola esto está está ostris que chulada until then me gusta mucho me ha gustado mucho el trailer de until then vale exclusiva supongo que sea la ampliación de un título que ya se conoce no he oído mucho lo que ha dicho el señor la verdad no me he prestado mucha atención colectatone entiendo que es o por lo menos la propuesta parece colectatone la parte de glitch me gusta mucho a nivel visual no que metan efectos de glitch en el plataformeo me parece chulo y hasta muy inteligente pero hay partes de iluminación que me parece que se lo veo muy artificial es irónico porque intenta parecerse lo más realista posible y por culpa de eso creo que se lo notan las oscuras las oscuras esta parte de glitch me flipa cuando consigue esta estética de glitch tanto me flipa mucho cuando está en su estética de juego no always in mind es para hacérselo ver hay demon steam no sé si está disponible no conocía este título a mí la parte de la iluminación es la que más me tira para atrás casi por querer jugar tanto con ella este título me suena mucho es avis no sé qué no es mi tipo de juego pero parece chulo what me estoy mareando está chulo tiene ideas chulas es decir es un juego de platafermeo estilo super midboy mezclado con portal la leche con él yo creo que este salió hace poco es más no sé si lo habré añadido a la lista de juegos de hace una semana o dos y si no lo he añadido la de dentro de una semana o dos es el que iba a añadir en esta semana ingresión locura este título locurote a mí me ha mareado a ver es evidente que intenta tener un estilo satírico con los personajes que los personajes intentan ser justamente lo oposito lo contrario a los típicos estilos visuales que se suelen emplear en los videojuegos eso es clarísimo pero clarísimo pero parecen zombies se me hace raro Raika que bonito hostis viva los furros es juego táctico ahí acaban de fastidiarla bastante tenía un estilo visual muy chulo tenía una parte jugable muy chula y yo que soy una persona que le gusta la parte de los juegos tácticos al verlo me acaba de tirar para atrás a nivel visual incluso intenta ser un TAPS un Total Battle Accurate Simulator con supongo que historia narrativa mal no me parece la idea ya únicamente el concepto me parece muy bueno tendría que no sé si cuándo va a salir ojalá salga a finales de año y les dé tiempo a pulir un poquito más la parte de combate estratégico ojalá porque lucir luce muy bien luce muy 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 bien Home of the Yokai Architective creo que es estilo artístico chulo muy cercano a los Paper Mario y aún por encima parece que es como una versión más cercana y sencilla de lo que propuso The Case of the Golden Idol me parece chulo para la gente que no quiera un reto muy grande está guay está guay Songs of the Silence vale vamos a ver que es esto ostras se parece mucho a ver con todo el respeto a Vanillaware bastante el estilo al último título de Vanillaware el Unicorn Overlord además esto también lo tenía el Unicorn Overlord aparte de gestión de tropas y ataque me gusta lo que se ve a nivel visual me recuerda también a un juego ¿cómo se llamaba? es un juego que tiene tres capítulos que es el estilo muy Fight Emblem en el cual tenías que llevar los personajes hasta el final de los tres capítulos y avanzar en la trama y cada capítulo tenía sus propias tramas eran juegos independientes pero podías avanzar toda la trama y esto me parece que es algo parecido pero con una estética o un estilo mucho más Total War no me sale cómo se llamaban esos títulos a ver a ver si lo encuentro me gusta mucho la parte táctica de ver magos y tal me gusta mucho como se ve estaba justamente intentando buscar el título pero no lo veo no debe de estar fácil de encontrar porque os tres hace mucho que no lo toco este título cuando se anunció tenía buena pinta Desainer me suena un montón es como un juego de supervivencia en el que tienes que buscar recursos ¿no? entiendo yo este no me llama nada la atención la verdad no conozco nada de lo que han enseñado por ahora Beautiful Dream me suena bueno pero creo que es un sueño bonito ¿no? no es el estudio parece que está como inspirado en Undertale este título ¿no? Play Rug bueno poca cosa pero a saber lo que es y este ya hemos hablado de él es Star Galaxy o Star City es un juego de puzles en el cual muy ambientado en la parte de programación ¿vale? de configuración de niveles y lo que tienes que optimizar es pequeños sectores para que funcionen mejor este no lo probé durante la Steam Express porque salió antes pero igual lo probamos durante esta durante este evento a ver lo que hay y alguna cosa que otra aún me ha interesado de ver Star Staff ahí está y el título que hablaba antes que era así como de historia que tenía varios capítulos es The Banner Saga vale que tenía el 1 el 2 el 3 para que quede ahí mala pinta esto no tiene ¿no? a mí mala pinta no me tiene no sé de qué va pero parece como un juego de terror y simulación ¿no? Dark Web Streamer oh oh la corta pared ¿eh? ojillo mira me esperaba algo mucho peor ¿eh? al final es un Super Meat Boy modificado y con un estilo artístico aún bastante consistente es decir que tiene estilo propio no me llama mucho a mí no es mi estilo de juego ni de broma pero me esperaba algo peor cuando vi el inicio del tráiler es decir hay que llegar a la mano no es mi tipo de juego para nada ¿eh? es que no tengo nada que decir hay que decir que Ostris los niveles a nivel de diseño no me parecen muy allá ¿eh? bueno hay una demo disponible en Steam y falta saber el nombre del título Glow Meat Ostris podrías por lo menos no poner meat ¿sabes? un grito este me suena mucho este estudio ah vale son los estudios de Into the Dead vale 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 Into the Dead lo conozco es el que conozco estoy viendo un poquito lo que han hecho este debe de ser Into the Dead Dark Slayer no la pinta no tiene Into the Dead me parece que es una saga de móvil basada en apocalipsis y simplemente que este título lo intentan llevar a un estilo más triple A para que sea disponible para todos los dispositivos Akupara me suena un montón me gusta mucho el estilo visual de este vale este es Sorry We're Close estamos cerrados lo siento estamos cerrados hicieron también Crypt Master Ever Falls me suena un montón el estudio o la distribuidora no sé si es estudio o distribuidora pero a la vez es como hola tiene buena pinta ah vale aquí está vale fueron los que se encargaron del juego multijugador de Rainwall vale la versión está Rainwall Downpour hicieron también Grime The Dark The Darkside Detective Rainwall vale vale por eso por eso los conozco Rainwall principalmente y The Darkside Detective Ederbomb también Maneford Garden tienen algunos títulos muy buenos y otros que son muy este no sé qué es realmente lo que he visto ahora mismo no tengo ni idea de lo que es parece que es como un RPG muy loco por cierto un RPG muy muy loco a nivel visual mola mucho Sorry We're Close que chulada que chulada y a la vez no es como que hay partes muy chulas y partes que no me gustan mucho los escenarios creo que como interaccionan los personajes con el escenario no me mola nada los escenarios me flipan no sé de qué va este título no tengo ni idea de qué va pero he visto un inventario he visto mucha información de es un idel puede ser que sea un idel podría ser un idel es un poquito pocho me parece que los escenarios están bastante bien currados bien trabajaditos igual yo soy el loco Blood Servants pero los escenarios me gustan mucho me gusta el estilo hostia que pronto llegó el estilo de Alan Wake 2 no contaba yo con eso 12 FPS estilo artístico chulo no muy no diría que lo define no diría que como otros títulos como por ejemplo el Sorry We're Close ese por ejemplo tiene estilo propio directamente no copia prácticamente nada este es como está ahí entre que sí está guay pero no acaba de tener personalidad propia esto me gusta mucho realmente aunque lo diga que copia Alan Wake dudo que haya sido una copia de Alan Wake mola mucho la idea que hay detrás de ese tipo de gestión de inventario y pistas diría que quizá incluso es primero el primero que lo hizo fue los Sherlock con esa parte del palacio de la mente donde guiarse tenían antes de Alan Wake tiene unas frameadas que me preocupan y tiene ironía porque yo hace poco estaba protestando en Haru Hollywood porque no las tenía y me gustaría que las tuviese que no sé si es el estilo que quieren darle porque por ejemplo aquí en esta escena queda muy bien en esa escena específica queda muy bien en la escena en la que estás cogiendo el arma y la estás dando vuelo la queda muy muy bien en otras escenas no quedan tan guay pero sí parece que es el estilo lo de las frameadas cuando es la cámara la que está fija parece que es el estilo visual que le quieren dar tiene buena pinta The Magnet Crimes tiene muy buena pinta este título la idea que tiene detrás está chula hostia esto es inscripción inscripción mal o qué no entiendo el juego mira no sé si esto lo han hecho así pero estaría muy bien que lo hubieran hecho así que como han recibido creo que 500 juegos que cada uno de los encargados de los juegos escogieran su área yo soy de juegos Kosi bueno esto ya me dirás que tiene de Kosi pero bueno entonces te enseño los juegos Kosi que he escogido entiendo que no fue así realmente esto no sé qué cosa es es bagui tengo un problema con los títulos que se nota que están hechos para el meme tan pronto veo que está hecho para el meme no me interesa por muy interesante que pueda ser la mecánica este no parece ni bien hecho ni siquiera no me gusta nada por encima en lugar de corrager bugs lo que han hecho es coger los bugs y añadirlos como fiatures no me mola no me mola nada vale esto ya lo empezamos a aceptar como Kosi esto ya sí puede ser un fantasy life indie ¿no? podríamos llamarlo así no sé si tendrá la parte de works pero se acerca se acerca bastante Echoes of Plum Groove muy chulo este el 29 de abril vamos a ver novedades vamos ya con hora y cuarto eso quiere decir que faltará más o menos media horita este se ve muy guay eligen a un campeón para el último combate o la última competición es Mario Kart ¿qué es esto? tenía buena pinta hasta ahora pensaba que iba a ser un juego de lucha en todo caso no no soy muy ultra exigente algún día tengo que hacer un par de tops de Mario Kart tanto para personas que están empezando como para cosas más sencillitas más complejas digo para personas que están avanzando y cosas más más complejas qué rabia me da no 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 es decir tenía muy buena pinta había momentos a nivel visual que hasta brillaba pero aquí ya no me mola la interacción es que podría estar chula no sé qué es eso del dios no sé si es algo que pueda hacer en el momento pero que pueda haber cambios en el escenario me mola el detalle es que dado que la conducción no se la toman en serio dichas posiciones son muy laxas y no tienen en cuenta la movilidad de forma correcta me parece mal parece que las pones tú al iniciar la batalla es decir cada uno pone sus elementos limitantes mola eso mola es más estaría chulo que pudieras decir al inicio de carrera pongo aquí uno aquí otro y aquí otro en vuelta uno dos y tres no es nada mala idea eso activo este evento activo este evento y activo este evento y si dos personas activan el mismo evento en carrera uno se anula directamente es decir esta idea me parece chula me parece muy chula la idea de cambiar el escenario no bien implementada pero chula y el problema es lo que tiene asociado es decir el hecho de poder poner un agujero en mitad del escenario no sé se me hace raro pero mola es raro es raro pero es que el título tiene para mi gusto fallos a nivel visual a nivel de juego de conducción no entera por los ojos realmente los escenarios no tienen mucho sentido ultimate godspeed una pena porque podrían haber hecho una cosa muy chula vamos a ver este desde fuera sin tener la cámara ya luce mejor que la anterior a nivel de conducción y con la cámara luce mucho mejor a esto es a lo que me refiero esto luce bien a nivel de conducción luce un poco lento sí pero luce bien a eso es a lo que voy este luce muy bien a nivel de conducción esto es una perrería realmente por parte del evento meter dos juegos de conducción juntos es una perrería hecha solo para promocionar este he de decirlo por cierto es como carreras de sprint mola mola la idea a mi me mola la idea de este pero es que lo estoy pensando y me parece que los del evento son unos perros directamente es que lógicamente que esto se mira bien pero es que el anterior se mira mal por donde lo cojas igual tuvieron la oportunidad de jugarlo si tuvieron la oportunidad de jugarlo me callo la boca pero es que el trailer no luce bien como juego de conducción phantom spark este luce muy chulo para nintendo switch playstation 5 y creo que nada más y steam me gusta es raro pero es que me gusta el estilo artístico que tiene esto se me hace rarísimo que me esté gustando el estilo visual que tiene dangerous weird es decir lo único que hay que hacer es conseguir setas y evitar bichos pero esto que idea de olla es viva el cerdo por cierto con sombrerito a mi me mola lo que veo hermit and pig mala pinta no tiene y todo me gusta el estilo y la cámara que estaré como está puesta está chula está chula me mola mucho me gusta que los de gente se hayan pillado ese estilo de los octopax traveler y tal y le hayan dado un estilo propio porque al final es como un juego 2D de vista isométrica pero en 3D porque el diseño del muro por ejemplo es evidentemente 3D me parece chulísimo la verdad no es un juego de vista isométrica es un juego en 3D con personajes en 2D bueno que parecen 2D bastante chulos mira que decía que este estilo no me molaba pero es que aquí está bien hecho aquí está bien hecho este estilo que te map roguelike con vista isométrica está muy bien hecho muy muy bien hecho se ve guay se ve guay oh este es el juego de la rana skate está chulísimo este a esto es algo que me refería que el de BMX parecía más como un juego de mundo abierto normalmente muchos de los títulos de estilo BMX suelen tener pistas para hacer puntos y para hacer puntuaciones o el ah no me dio tiempo a leer lo que ponía no sé si era un mensaje o era el título y aquel parecía más que tenías como interacción con el mundo aquí tienes que conseguir las 4 letras y hacer puntuación en el menor tiempo posible a veces con tiempo por tiempo existe mucho buenísimo olliefrog todskater olliefrog todskater no vi plataformas un minuto verano de 2024 no vi plataformas no indicaban antes yo creo que he visto en un momento que indicaban plataformas vale ponía el twitter del desarrollador estos juegos son peligrosos no es que no me gusten es que son peligrosos estos juegos son peligrosos no tienen inventario a mi no me gusta entiendo la idea entiendo por qué títulos lo han hecho pero no me llama tweetbus voy a decir una cosa pero este juego lo veo más frenético que el anterior como mucha más interacción de una mascota virtual algo falla ya sea este o en el anterior en alguno de los dos algo falla o igual en los dos pero bueno whale drill vale a nivel visual no me gusta ya este es como que le falta un acabado está plasticoso sabéis a qué me refiero con eso pues está plasticoso y no me gusta ese acabado plasticoso de los teorías que acaban de sacar para mí sin duda es mejor simplemente en este no me gusta el acabado plasticoso que tiene tiene buena pinta este además hay forros así que y este también lo enseñaron hace poco y vi trailer no me gustan las físicas que tiene no entiendo cómo han hecho un trailer así últimamente muchos desarrolladores están poniendo bugs visuales y bugs de los títulos como si fueran featuras y a mí me pone de los nervios eso pero ultra de los nervios entiendo de dónde sale entiendo de que hay unos títulos que han funcionado muy muy bien a nivel de ventas que son estos títulos de peleas el animal beast y todos estos que justamente se basan en que dejar que la física fluya y no limitarla tanto pero a mí no me mola surmount y este este si lo hubieran pulido un pelín más si le hubieran puesto un pelín más de cuidado en las físicas hasta me llamaba la atención la verdad arroba yusant titulada de estilo me mola me encanta el titán con la letra no he sido capaz de leer lo que ponía por un momento pensaba que era que iba a ser angry foot anger foot que ese aún no salió no es anger foot pero algunas mecánicas le aprovechan no sé muy bien lo que es esto es decir es un juego en el que está sin no sé cuánto tiempo sin matar a gente mola este mola mucho por encima tienen muchos estilos a nivel de gameplay muchos tipos de fases mullet mad jack mola ostris eso es arriesgarse señores demanda de nintendo no sé lo que es esto lógicamente que la gente lo sabe me ha molado el detalle de meter el taladro para hacer que la moto de nieve avance y me ha flipado aún más que el nivel esté pensado para usar la moto de nieve el buen sonic al fin llegó dejó una atrás de color azul entiendo que no hará falta pillar todo para completar en ese sentido no será tan colectatón como podría esperar no si sale a finales de este mes sin fallos ninguno y ya hay demo por cierto ya hay demo desde el evento de nintendo el garante de esos finales de febrero puede ser 29 de febrero creo que fue no antes en mediados fue 14-15 no me esperaba un roguelike no me esperaba un roguelike quiere decir hasta luce bien yo lo que veo me gusta a nivel de como como luce la verdad biogang a microscopic advent mega loot a ver vamos a ver de que va esto idea principal es un juego en el cual tienes que ir consiguiendo loot entiendo que es mucho más estilo como es un dungeon crawler pero con un estilo un tanto diferente me mola me mola la idea le falta un poquito de pulido a nivel visual de audio principalmente creo que es lo único que le falta a nivel visual se ve decente para lo que es la propuesta está guay entiendo que lo importante es tener el loot así que guay que sea más del 50% de la pantalla el inventario me parece correcto me parece correcto y no sé qué más no sé qué más a mí me mola la idea me mola el problema es que a nivel audio no entra por los oídos no sé si me convence el hecho de que puedas tener siempre acceso a la tienda entiendo que es por títulos como Backpack Battles o ¿cómo se llama el otro? Backpack Hero son títulos justamente que se basan en gestión del inventario entiendo que viene por estos títulos pero estos títulos siempre tienes acceso después de batalla aquí parece que tienes antes de batalla incluso porque claro son títulos en los que dependes mucho del inventario y de lo que tienes la idea está chula le falta pulido me gustan mucho las animaciones del personaje Pepperit un existencial platformer mala pinta no tiene para Steam por ahora solo para Steam estamos a punto de terminar ya mala pinta no tiene este me está recordando a la mazmorra de The Legend of Zelda Skyward Sword está muy chulo este ojalá tenga demo este caería hay como 3 demos 4 demos que me gustaría probar de aquí coming free from Steam ¿qué? hey yo Wright of Crobra este no me ha llamado la atención es un BT Map pero no sé por qué no me gusta creo que es porque se basa en la serie y es como creo que no creo que me acabo de dar cuenta del motivo creo que es por culpa de que lo enseñan como juego a 4 jugadores en todo momento creo que es por eso específicamente es un trailer que ya habían enseñado en su momento creo que para algo de Ubisoft hace un par de semanas y a mí no me llamaba la atención no sabía por qué creo que es justamente por la parte de que enseñan siempre la parte multijugador que me parece bien que esté pero en ningún momento enseñan el título para un jugador y me da miedo porque los títulos no son tan sencillos de diseñar para que sean buenos para 4 y para 1 no es tan sencillo pues ya está Mix Cross Kinder Funding de este año la edición de Primavera cosas que se salvan bastante chulas no sé si sería capaz de hacer ahora un repaso porque ha habido una bestialidad de títulos tendría que haberlos anotados pero el slider por ejemplo me parece flipante y hay un par de títulos más que me han me han flipado muchísimo hay después unos cuantos que pasaría pero hay cosas que me han molado voy a intentar pasar ahora por algunos títulos para decir si este me ha molado o no para hacer el resumen final este sería el primero que recomendaría lo estoy viendo a por 2 por cierto para apurar un poquito el Zed Cidions pero este ya lo había jugado no es nuevo de este evento muy chulo por cierto os lo recomiendo sin duda este es el segundo creo que era el Creme Blue no me acuerdo ahora mucho como se llama pero este es muy flipante la verdad muy chulo el estilo de este título a nivel de como plataformeo y acción mola mucho la idea que tiene detrás Sacre Blue lógicamente Children of the Sun imprescindible que debería desporgar la demo sin duda en Steam la llegada de Project Mara creo que es a Playstation y Switch muy buen anuncio Project of Lana no Mara Project of Lana este título a mí me ha flipado realmente no me acuerdo como se llama pero es un título cuya estética me mola mucho lo que han hecho el Phantom Fury que sale el 23 de abril me mola muchísimo esta es una noticia de la leche la nueva entrega de Two Crowns de Kingdom basada en en el Olimpo muy muy chulo este título que cada vez tiene mejor estética justamente de estilo como táctico con superhéroes Capes vale se llama Capes no sé si tiene más subtítulos Capes este título a nivel visual me flipa mucho pero aún a nivel jugable no tengo muy claro como va pero mola mola mucho a nivel visual es Rose and Lockett Self Love que ya lo tenemos comentado aquí que va a llegar a todas las plataformas muy buen anuncio la verdad y con muy buena pinta el DLC gratuito de Double Dragon Gaiden muy noticiote además que es gratis el contenido flipante y de los mejores Betemaps de los últimos años este título a mí me ha flipado es decir lo había visto en pequeños tráiler si no me interesaba y ahora que he visto el tráiler me ha flipado me ha recordado mucho a un To The Moon a un estudio a un juego muy narrativo con potencia narrativa y me flipa mucho se llama Un Tilden este no es para mí pero la idea me parece alucinante dudo que muchos seáis capaces de jugarlo incluso con esos giros que hace de cámara es un portal y no me sale ahora mismo cómo era Ingresion se llama Ingresion muy buena pinta este título y este de aquí también es que aún han sacado muy buenos títulos este evento es decir hay mucha que para mí es morralla y no es mentira hay mucha morralla pero es que ha sacado muy buenos títulos este creo que este era como The House of the of the ¿cómo se llama? Yokai The House of the Yokai o algo así se llama Home of the Yokai es que tiene pintaza esa mezcla de tabs con juego de gestión y aventura muy muy chulo Dark Detective como el Case of the Golden Eagle pero un poquito más simple muy buena pinta El Song of Silence que es el que os comentaba que era como The Banner Saga pero con un aspecto o un género mucho más tirado hacia Total War con un aspecto visual que me flipa la verdad no voy a mentir Sorry We're Closed que me parece de todos los que han enseñado el juego con el estilo artístico más propio de todos los que han enseñado es como muy muy chulo lo que se ve y una mezcla de géneros muy rara porque no entiendo aún de qué va no sé si es un RPG si es un juego de historia si es un roguelike no entiendo aún lo que es pero mola mucho lo que se ve este creo que era el Case of Detectives Night no sé qué que mola muchísimo también vamos a ver cómo se llamaba este de aquí The Midnight Crimes vale muy buena pinta este título que es de conducción como de pequeños sprints que me flipa bastante creo que era de Phantom Spark que se llama muy buena muy buena pinta la verdad bueno el juego del cerdo y del campesino Hermit and Pig que a nivel visual es único tiene un sistema RPG que llama la atención pero este no lo destacaría tanto como el resto Soul Bone un BT Map 3D con un aspecto brutal el juego de la Rana Skater que este ya lo conocía muy buena pinta tiene Ollie Frog Skater Frog o como se llame muy buena pinta tiene este este título que no esperaba nada pero a medida que jugaba más y veía más el trailer me flipó más Moodlet Madjack Moodlet Madjack muy buena pinta la verdad Pepper Grinder pero bueno este no hace falta presentarlo pone Devolver Digital ya está a ver este título visualmente la presentación no es muy allá pero la idea es buena y la ejecución está bien pero es que igual hay otros títulos como Backpack Heroes o Backpack Battles que funciona mejor digo igual habrá que verlo habrá que verlo le falta un acabado a este título la idea mala no tiene pinta de ser y para mí el que es una sorpresa es este de aquí el slider este que por encima han dicho que sale gratis no he entendido eso muy bien tendré que verlo pero bueno voy a ver un poco las demos que hay y voy a intentar probarlas durante este fin de semana y si hay alguna que me llame os la subo también aquí eso es todo decidme cuál ha sido para vosotros los títulos que me han llamado la atención para mí son estos más o menos creo que he dicho unos 10 pero aún ha habido cositas aún ha habido cositas muy muy llamativo este evento que no me esperaba tanto la verdad no me esperaba tanto y con algunas sorpresas como ese Kingdom ambientado en la antigua Grecia Two Crowns muy muy chulo la verdad no sé cuánto quedará esto porque llevo de grabación prácticamente dos horas no sé no sé cómo va a quedar pero bueno espero que quede un vídeo más o menos decente y que podáis digerirlo de una forma más apetecible que ver toda esta conferencia nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao